Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a este especial de cierre de año. El 2020 nos deja palabras y expresiones que jamás hubiéramos imaginado. Definitivamente este fue un año coronavírico. Sí, la palabra coronavírico o coronavírica, que es un adjetivo, ya está registrada en la última actualización del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. En noviembre de este año, la RAE incorporó palabras vinculadas a la actual crisis sanitaria. En el diccionario ya encontramos palabras como COVID, coronavirus, confinamiento o cuarentena. Fueron en total 2.557 novedades, incorporaciones o adaptaciones de nuevas palabras y expresiones al diccionario de la Real Academia. Existen interrogantes sobre si se dice la COVID, el COVID, la COVID, el COVID, se escribe con minúscula, se escribe en mayúscula. Aquí les tengo la explicación. La palabra COVID es un acrónimo, es decir, que está conformado por las iniciales de otras palabras. Es por esto que lo escribimos todo en mayúscula. Decimos COVID porque es una palabra aguda terminada en D. Si dijéramos COVID, deberíamos marcarle tilde en la O, pero la Real Academia adaptó esta palabra y no le marcó tilde. Por lo tanto, para los hispanohablantes debemos decir COVID. Esta palabra es de género ambiguo, es decir, que se puede decir el COVID o la COVID. Y el significado de la palabra COVID es síndrome respiratorio agudo producido por un coronavirus. Y palabras relacionadas con cuarentena, porque está cuarentena, cuarenteno, cuarentenar y cuarentenear. Cuarentena que es el aislamiento preventivo al que se somete por razones sanitarias. Cuarentenar y cuarentenear son los verbos. Cuarentenear que es pasar un periodo en cuarentena. Y cuarentenar que es poner a algo en un periodo de cuarentena. Además de estas, también existe el verbo en cuarentenar, que también significa poner a algo o a alguien en un periodo de cuarentena. Palabras como trolear, troll, finde, ya hacen parte de esta larga lista de palabras de nuestro vocabulario español. Troll. En foros de internet y redes sociales, usuario que publica mensajes provocativos, ofensivos o fuera de lugar con el fin de molestar, llamar la atención o boicotear la conversación. Trollar. En foros de internet y redes sociales, publicar mensajes provocativos, ofensivos o fuera de lugar. Autopartes. Esta palabra se escribe así, todo junto. Y es una tienda donde se venden autopartes o piezas mecánicas. Ayuda memoria. Esta es una palabra compuesta por dos palabras y se escribe todo junto. Es un apunte o imagen que sirve de ayuda para recordar datos, por ejemplo, para una exposición. Usted lleva esas fichas que se llaman ayuda memorias. A pesar de que ya se usaba la palabra candidatizar, no estaba registrada en el diccionario. Ahora está con el siguiente significado. Proponer a alguien como candidato. Chip. Pequeña pieza de material semiconductor que contiene múltiples circuitos integrados con los que se realizan numerosas funciones en computadoras y dispositivos electrónicos. Esta actualización del diccionario de la Real Academia Española también incluye palabras como emoji, emoticón o emoticón. Normalmente lo conocemos como emoji. Emoji que quiere decir dibujo o signo de escritura. Emoticón que quiere decir símbolo formado por signos del teclado que representa una expresión facial y se usan los mensajes electrónicos para expresar el estado de ánimo del emisor o el tono del mensaje. Y también se puede decir emoticón. Tanto emoticón como emoticono significan lo mismo. También encontramos la palabra finde, así todo junto. Y es de uso coloquial y quiere decir fin de semana. Por ejemplo, vamos a pasar este finde en la playa. También encontramos verbos como izquierdizar y derechizar. Hacer que alguien o algo pase a tener posturas ideológicas de izquierdas o que tiende a ellas. Por ejemplo, las protestas han servido para izquierdizar la opinión pública. Derechizar, hacer que alguien o algo pase a tener posturas o características ideológicas de derechas o que tienden a ellas. Por ejemplo, estas huelgas derechizarán aún más al país. Y así como existen los verbos izquierdizar y derechizar, también existen los adjetivos izquierdoso y derechoso. Izquierdoso, en política cercano a las posiciones de la izquierda. Por ejemplo, aunque dice que es conservador, es un izquierdoso. Derechoso, en política cercano a las posiciones de la derecha. Ejemplo, aunque dice que es socialista, es un derechoso. Si aprendió algo nuevo hoy, suscríbase al canal de La Profe Mónica y comparta este video con sus amigos. Nos vemos en una próxima lección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!